Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, cómo afecta el apetito. Pues algunas emociones que escapan de nuestra comprensión, tenemos que analizarlas. Porque, pues, muchas veces es la raíz de esa falta de apetito en el menor, adolescente, o incluso del adulto. No tiene hambre, no le encuentra sabor, el gusto a los alimentos, no quiere comer. Y bueno, nada más nos enfocamos a que coma. Sin embargo, pues muchas de las veces no es la solución. Hay que buscar la razón, la causa del por qué no come. Claro, nos manifiesta, nos dice que le falta apetito. Pero igual, ¿no? Esto, pues, es un síntoma, un signo de que, sencillamente, no está buscando los alimentos, no está alimentándose. Se está disminuyendo mucho la persona, pues, una persona de edad, que así dice, ¿no? Se manifiesta, no me dan ganas de comer, y no come. Bueno, hay que empezar desde un inicio, ¿no? Hacer análisis cuando uno es pequeño. Sí, la mamá batalla bastante, ¿no? ¿Qué nos dice cuando estamos pequeños? Hay que recordar. Tiempos lejanos, a veces. Siéntate y termina. No te levantes hasta que no te acabes toda la comida. Es más, si no comes, no hay postre, no hay recompensa. Y bueno, hay otra más inolvidable. ¿Cómo puedes dejar la comida cuando hay tantos niños en el mundo que no tienen nada que comer? Sí. Nuestra madre hacía la lucha para que nosotros tomáramos los alimentos y batallaba bastante, ¿no? Igual nosotros. Muchas veces tenemos o tuvimos que lidiar con los pequeños porque no comían bien. O no se acababan lo que se les ponía en el plato. Y bueno, cuando no atienden las sugerencias, las reglas o las imposiciones de sus mayores, pues el adulto sí cae en desesperación. Todos los días es empezar la batalla. Utilizando, pues, los recursos que hay, a veces manipulación de todo tipo. Esta reacción es hasta cierto punto normal por parte de los mayores. Porque se preocupan, ¿no? Definitivamente se preocupan porque los jóvenes se nutran. Desean hacer todo lo posible para que así suceda. Sin embargo, hay algo que debemos de considerar cuando alguien, no solamente los niños, no quiere comer. Y ese algo que debemos de analizar, tomar en cuenta o considerar, es un mundo emocional. Sí, porque podemos encontrar algunos tips para que los niños coman, chantajear, manipular, premiar. Pero finalmente eso va a traer un efecto de premio castigo, ¿no? Y eso puede afectar a los más grandes, cuando estén más grandes. Porque, pues, van a pensar en el estímulo, en la recompensa, que siempre son dulces, ¿no? El famoso postre. Y, bueno, ellos mismos se van a buscar su premio, si es que ya no está cerca, es que se los daba, ¿no? Esa persona que les favorecía con su premio. Hoy en día, pues, eso debería de alejarse de nuestras prácticas de estímulo hacia los menores. Porque después ese tipo de buena intención se convierte en algo que les afecta en su salud. Porque se ponen, con tanto dulce, con tanto pan, con tanta galleta, con tanto pastel, se ponen obesos. Y entonces ya entran a terreno prohibido, ¿no? Donde hay padecimientos degenerativos del corazón, de la diabetes, del colesterol y demás, ¿no? Sin número. Bueno, aquí hay que regresar al punto, ¿no? Tenemos que ver cómo motivar a la persona que no tiene apetito, indagando exactamente qué es lo que pasa por su corazón, por su mente, por su sentimiento. ¿Qué es lo que está relacionado, o que pudiese haber, con su falta de apetito? Y bueno, podemos darle todo un giro. Incluso comer pudiera ser un momento para nutrir, no solamente el cuerpo de alimento, sino nutrir las emociones, al mismo tiempo las dos cosas. La falta de apetito puede revelar cosas interesantes acerca del mundo interno, de los jóvenes, de los pequeños o de los adultos también, claro. Gente de edad también. Que a veces no lo pueden expresar, no lo pueden revelar, no lo pueden aflorar. Pero hay algo ahí, ¿no? Por ejemplo, es muy común que los jóvenes se sientan sin apetito cuando están estresados, cuando tengan algún resentimiento, alguna rebeldía, con las personas que le ayudan a dirigir su vida, sus padres, sus maestros, familiares cercanos de confianza, en fin, de tanto que lo van corrigiendo, lo cual es generalmente muy apropiado y correcto, pues les cae de sobrepeso, les cae de molestia, o reciben malas influencias de otro tipo de personas que su conducta no es ordenada. Y entonces crea confusión, crea conflicto y entran en rebeldía. Puede ser una depresión, puede ser el que tenga la necesidad de llamar la atención o que busquen reconocimiento. Muchas personas están exactamente con ese tipo de diseño biológico, psíquico, que buscan un reconocimiento, una apreciación de sus logros. Y cuando no se les ofrece en seredad en su momento oportuno, pues la persona se desmotiva y pierde el apetito. Sí, exactamente, se siente depresiva, desilusionada, desmotivada entonces. Puede ser algún padecimiento, eso también es importante analizar, porque no come, pues a estar enfermo, entonces. Y sí, muchas de las veces sí, la persona está enferma. No lo revela porque siente que no tiene caso, no tiene sentido, de todas maneras. Poco o ningún caso le hacen cuando hace comentarios. Entonces sí, no nos dice. Puede ser también que tenga miedo a algo, incertidumbre, o bien que tenga ansiedad. No come la persona. Entonces la falta de apetito podría ser una pista importante que, no buscarlo como una agresión, como un problema, sino como una señal. Entonces puede ser una pista importante para comunicarnos con los inapetentes de una forma más profunda. Podemos dar una oportunidad de conocerlos más. Pero también habrá que evitar únicamente darle prioridad al alimento antes que darle esta prioridad a lo que la persona está sintiendo, o sea, sus emociones. Si nada más pensamos en come, o te castigo, o te premio, come o me molesto, o estoy contenta, contento, come y te va a ir mejor, vas a crecer, más nutritivo. Y empezamos con ese tipo de verborrea que no conduce a nada, sin analizar lo que está sintiendo la persona, pues pocos resultados o ninguno. Realmente ninguno. Entonces, tenemos que aprovechar que ya tenemos la señal de que no quiere sentarse frente a su plato y comer, pues si algo está pasando, ¿no? Vamos a indagar. Porque si no, anulamos la oportunidad. Y no resolvemos algo, aportamos algo, que le está representando un conflicto y la solución que podemos acercarles desde otro enfoque claro, de otra experiencia, significaría un beneficio increíble para la persona que está pues desorientada. Podemos decirle que, por lo tanto, no tiene apetito porque la incertidumbre exactamente en sus emociones le aleja las ganas de alimentarse. Analicemos más. Por ejemplo, cuando una persona tiene temor o ansiedad, que es una de las causas emocionales de la falta de apetito, pues es este, el temor. A lo mejor se siente amenazado o afectado bajo una circunstancia que parece o pareciera estar fuera de nuestras manos. Ya. Habrá que preguntar, habrá que dejar que se exprese a la persona. Puede haber depresión, como decíamos, cuando la persona sufre una desilusión, de una pérdida de amistad, de noviazgo, una pérdida económica, lo que sea. Pero hay desilusión, hay tristeza. O sencillamente porque las cosas no salen como se pretende. Si, las metas no se alcanzan, los logros también se alejaron de nuestro alcance igual al mismo tiempo, ¿no? O sea, sentimientos de frustración porque pues algo nos falló y cuando la persona es joven o cuando la persona igual no es tan joven siente que sus oportunidades se están reduciendo bastante y pues se le va el apetito. Hay inconformidad con la autoridad. Bueno, nos referimos a la autoridad paterna o didáctica, lo que sea, ¿no? digamos con nuestros superiores. Entonces, se cae el tipo de comportamientos como para hacerlo sentir mal, para llamar la atención. hay que ver, ¿no? Hay que escuchar. A veces la persona tiene un rechazo a la imagen de ella misma, ¿no? Por ejemplo, tiene un sobrepeso, está muy delgadita, su cuerpo no le desagrada, el color de su piel y demás. Eso también aleja el apetito. va a ser estar en conductas definitivamente muy peligrosas en algunas ocasiones. Hay personas que se sienten no queridas, o se sienten aceptados. Y es lo que más ansiamos todos, ¿no? Sentirnos queridos y aceptados. Y cuando la persona que es muy sensible percibe que este nutrimento emocional tan importante no lo están recibiendo, ya sea que caigan en un exceso de apetito o bien en una falta de apetito bastante marcada, bastante, digamos, peligrosa, porque, pues, se afectan los órganos, las funciones, o sea, causa disturbios en la salud, causa enfermedad. Bien, algunas soluciones, desde luego es utilizar nuestras plantas, pero también hay mucho que aportar a las personas que tienen falta de apetito por alguna cuestión emocional. Escuchar. Escuchar para nutrir el corazón. Miren, muchas de las veces, pues, el exceso de trabajo, de preocupaciones. Lo que hace uno es mandar a una persona especializada al menor, pero, pues, ni lo conoce. No se encuentra de eso de ninguna manera. Lo que sí, yo pienso que la primera atención o la, el primer escalón de atención tienen que ser los padres. no necesariamente tienen que ser psicólogos profesionales para entender lo que está diciendo el menor, las demandas, los problemas, los conflictos de niñas y jóvenes o de personas de edad también. Y pueden hacer mucho, ¿eh? Estoy seguro que incluso más que una terapia profesional es simplemente tener intención, una mente flexible, una buena capacidad para escuchar al jovencito o a quien sea. Y aunque sea difícil de creer, esto resulta más fácil, más fácil de llevar a cabo conforme los pequeños crecen y se vuelven adolescentes. Y le veamos la situación contra un adolescente y un bebé. en el bebé puede absorber el mundo emocional que le rodea. Claro, se siente irritable, fastidiado, se pone nervioso, se pone llorón, pero difícilmente se le va a quitar el hambre por esto. No es lo mismo. Una persona de edad, una persona adolescente, un niño, ya tiene problemas emocionales y ahí sí se le va el hambre. Al bebé no. Entonces es innecesario buscar formas para que el bebé coma, porque lo va a hacer cuando tenga hambre. Digamos, no tiene problemas emocionales. En todo caso, si el bebé no tiene hambre o no se muestra apetitoso, digamos que el procedimiento, la solución, se considera diferente, ¿no? Algo un masaje, a lo mejor una planta que libere un poco de estrés o bien sus intestinos no están funcionando correctamente también. O sea, es diferente cómo resolver la estrategia diferente. El bebé no va a dejar de comer por algún problema emocional porque aún no entra en sociedad. entonces, pues tiene que ver con algo más bien físico, ¿no? ¿Qué le molesta el calor, el frío, la cobija? Lo que sea, ¿no? Una persona que ya está integrada socialmente y a veces buscando estar por su cuenta o ya estando por su cuenta, pues cuando no tiene hambre hay que ver el aspecto emocional. Si no, los resultados son pobres, ¿no? Hay rechazo a las sugerencias, no les resulta. Entonces, cuando una persona ya tiene este problema, pues habrá que en la fórmula agregar plantas que también lo atiendan emocionalmente. Claro, hay plantas aperitivas, decimos, ah, qué fácil, ¿no tiene hambre? Pues buscamos plantas aperitivas y ya le va a dar apetito. No, no es suficiente. Tenemos que buscar que se tonifique para que absorba bien los nutrientes, que se relaje, que se tonifique de los nervios. Hay que buscar plantas estimulantes para que se sienta de mejor manera, se sienta más animado, más alegre. Pero sí, aquí en esa estrategia hay que trabajar de manera diferente y buscar plantas apropiadas. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos charlando exactamente de cómo atender a una persona que no tiene apetito. Hacíamos hincapié en que realmente no se trata de buscar despertar el apetito buscando plantas aperitivas o bien situaciones de premio y castigo que a veces se les propone a las personas o a los menores. Lo que hay que buscar exactamente en el plano físico y emocional que le está sucediendo. Digamos que no es normal, tiene que ver con ser una advertencia, una señal que el cuerpo está lanzando de que tenemos que atender. La misma persona pues no lo está atendiendo porque a veces la misma persona cuando es un problema físico dice, ¿no? Tengo dolor de estómago, no dijeron bien, tengo diarrea, me siento muy indigesto, pues no, no deseo comer. A veces es una mecánica del mismo cuerpo cuando la persona ha comido demasiado, ¿no? Entonces no está trabajando bien los intestinos si se entiende, ¿no? Que la inapetencia podría ser una mecánica del organismo para que pues no retaque más de comida a su estómago, para que se libera lo que está en tránsito, está muy inflamado y está a reposo, ¿no? Comer comida tras comida con tanta frecuencia, pero ahí el paciente está consciente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el paciente lo detecta porque es algo emocional, no asocia que lo que está sucediendo con su sentir, con su pensar, ya le dejó el apetito? Por eso es de que habrá que escucharlos, ¿no? Convertir, deseamos, la mesa en una manera de nutrir la mente sintiendo paz y armonía para que realmente la persona se sienta satisfecha de su necesidad de expresarse, manifestarse, que le entiendan, que le, pues vean de manera diferente. Si no, hay que ser los padres necesariamente, podemos ser los amigos. Escuchar es una situación que ayuda mucho una conducta, una medicina, que apoya mucho a la persona que está inapetente y a veces ya es peligroso porque pues ya tiene tiempo que la persona ha dejado de alimentarse, no se siente acompañado, no se siente motivado. Cambió su mundo, ¿no? qué nos pasa, ¿no? De pronto tenemos esa dicha, ese disfrute de estar a la mesa con los menores, con los hijos, con los jóvenes, con la pareja y de pronto pues ya todos partieron a hacer su vida, ¿no? Sus hogares, sus casas, sus propias familias. obviamente hubo ese partir que nos hace sentir nostalgia, tristeza, pero bueno, son cambios que habrá que aprender a superar, aprender a entender que definitivamente puede así es la vida. Bueno, retornemos a los jóvenes. Si nos rodeamos sensibles y aprendemos a escuchar con atención y cariño, ah, claro, sin involucrar nuestro juicio, nuestra opinión, nuestras correcciones, porque todos estamos escuchando, porque a veces saber escuchar significa intentar abstenerse de decir está bien, está mal, yo haría esto. No, no, escuchar nada más. Es una de las formas más sencillas, sabias y poderosas de ayudar a aquellos que están confundidos, pero que están reflexionando, al mismo tiempo que van platicando, van reflexionando y pues es lo que sienten, ¿no? Así de esa manera cuando ellos se expresan pueden madurar y nutrirse emocionalmente. Sencillo, prestar la oreja, ¿no? Ayuda mucho a los jóvenes, a los amigos, a la gente que está confundida, que tiene sufrimiento interno, les ayuda bastante a liberar muchas tensiones emocionales. Es una muestra de afecto invaluable. Fíjense, este punto es muy importante en nuestra charla de hoy. Escuchar sin criticar, sin juzgar, sin opinar, es sumamente valioso. A veces damos consejos pero por la persona no sabemos pero ya lo intentó todo, todo lo que le digamos ya lo hizo. simplemente está buscando expresarse para que de esta manera esté aprovechando su expresión para madurar, para identificar, para salir del atolladero. No necesitamos hacer nada. Después de todo es una práctica que los profesionales siempre realizan, escuchar nada más, no decir nada. Pero nosotros ayudamos más porque somos sus cercanos. Hay que darles paz, tranquilidad, prestar la oreja. Esto lo libera de muchas tensiones emocionales y les repito, es una muestra de afecto invaluable. En la comida puede ser un momento extraordinario para escucharlos. Muchas de las veces este momento o la comida es el único momento que se tiene para compartir una plática nutritiva. incluso incluso hasta los pequeñitos hay que dejarlos que se expresen. Pues no hay que considerar que están diciendo cosas tontas o divertidas, tampoco hay que reírse, tampoco hay que burlarse, porque él se está nutriendo, porque le estamos brindando el oído, o sea, le estamos brindando paz, tranquilidad y conforto, y eso nutre el corazón, le ayuda a asimilar aquello que lo pone intranquilo. Se retroalimenta a la persona cuando se expresa a partir de sus propias reflexiones y sus acciones, por lo tanto es muy benéfico. Aunque no lo parezca, influye en el modo de comer, les despierta más el apetito el ser escuchado, el estar en paz y tranquilidad con gente de confianza que sabe escuchar, sencillamente. Pero vamos a escuchar ahora a Jorge Iván que tiene comentarios muy interesantes acerca con qué planta podemos ayudarnos. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, en este caso puede ser de gran utilidad el uso del úpulo. El úpulo es una planta que resulta ser un excelente recurso para atender este tipo de trastornos nerviosos. De hecho, desde la antigüedad es una planta que ha sido utilizada para atender afecciones de esta naturaleza. Hoy en día podemos encontrar numerosas referencias escritas que nos indican que el uso del úpulo era muy divulgado entre los romanos. De hecho, el úpulo era utilizado como una planta medicinal para conciliar el sueño. Ellos lo hacían mediante cojines que se encontraban rellenos del úpulo. Es decir, los romanos rellenaban las almohadas con las hojas de esta planta y bueno, pues a través de la inhalación de los aceites esenciales que se desprendían de los mismos, los romanos bueno, pues lograban entrar en estados de relajación que les permitían conciliar de una manera correcta el sueño. Hoy en día existen muchísimos estudios que han sido realizados sobre los principios del úpulo y los cuales nos han demostrado que posee más de 20 compuestos a los cuales se les atribuye el efecto sedante de la planta lo que significa bueno, que el úpulo es una planta que tiene la capacidad de tranquilizar tiene la capacidad de relajar los estados nerviosos. Esto es muy importante ¿por qué razón? Porque cuando existe un desequilibrio en el sistema nervioso bueno, pues se presentan cuestiones que tienen que ver con un nerviosismo que produce una falta de tranquilidad que llega a producir muchas agitaciones o inclusive bueno, pues estados de nerviosismo ya muy profundos. Estos, bueno, pues son producidos ante la expectativa de una situación que nos incomoda o pueden ser también producidos sin causa aparente. En este caso, bueno, pues es muy importante utilizar el úpulo como un recurso que nos ayude a equilibrar los estados nerviosos, que nos ayude a equilibrar las funciones del sistema nervioso. ¿Por qué razón? Porque en caso contrario suelen prevalecer los estados de ánimo negativos. De igual manera, tratándose de cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, es decir, con aquellas sensaciones de miedo, con aquellas sensaciones de angustia o de inquietud que suelen acompañarse ante un peligro real o en algunas otras ocasiones ante cuestiones imaginarias. Bueno, pues son signos que distinguen a la ansiedad y esta puede disminuirse con el uso de esta planta, con el uso del úpulo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de relajar el estado nervioso, tiene la capacidad de tranquilizar y bueno, pues inhibir estos factores que llegan a producir la ansiedad. De igual manera, es un excelente recurso para atender cuestiones que tienen que ver con el insomnio. En la actualidad, bueno, pues los nervios son los causantes muchas veces de la imposibilidad de conciliar el sueño. Esto se debe particularmente a que el sistema nervioso entra en un estado de excitación constante en el cual no logra relajarse, no logra tranquilizarse y bueno, pues esto se ve muy presente en las cuestiones que tienen que ver con el insomnio. Entonces, bueno, pues el úpulo es un excelente recurso que podemos utilizar para dormir mejor. También lo podemos emplear con mucho éxito en el tratamiento de dolores de cabeza. En muchas ocasiones los dolores de cabeza son producidas por una acumulación de tensión corporal. pueden ser producidas inclusive por procesos de estrés constante. En el caso particular, la ingestión de la infusión del úpulo puede ser de gran utilidad para inhibir esa presión que se genera sobre el sistema nervioso aunado a que también el úpulo tiene la capacidad de actuar como un analgésico. De hecho, puede ser utilizado también cuando se presentan palpitaciones, cuando se presentan espasmos o inclusive cuando existe mucha rigidez, mucha tensión muscular. Muchas de estas manifestaciones en la mayoría de las ocasiones tienen su origen en el sistema nervioso. En el caso de las palpitaciones o los aumentos en el ritmo del corazón, esto nos indica que hay un estado de excitación en el sistema nervioso. La pesadez muscular o los espasmos inclusive que llegan a producirse a nivel estomacal son referencia inequívoca de que hay mucha tensión en el sistema nervioso. En este caso particular, bueno, pues también es muy importante aprovechar el efecto sedante que posee el úpulo. También muy importante en el tratamiento de los espasmos intestinales, en el tratamiento de las malas digestiones o inclusive de la acidez estomacal. Este tipo de afecciones generalmente responden a un aparato digestivo que se encuentra afectado por un sistema nervioso que funciona de manera alterada. En el caso particular, bueno, pues el úpulo además de contener estos principios activos que son sus ácidos orgánicos, sus aceites esenciales, también contiene principios amargos, los cuales son de gran utilidad para corregir esos procesos digestivos que se ven afectados por el sistema nervioso. De igual manera, lo podemos utilizar para inhibir la presencia de acidez estomacal. Cuando hay mucha presión, cuando hay mucha tensión nerviosa, las glándulas estomacales liberan muchos jugos gástricos, se liberan en exceso y esto, bueno, pues por supuesto produce la presencia de esta acidez estomacal. Con el úpulo, bueno, pues vamos a inhibir el exceso de liberación de esos jugos gástricos. Otro dato muy importante, puede ser utilizado en la menopausia, ya que el úpulo contiene fitoestrógenos. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que se van a inhibir cuestiones que tienen que ver con los bochornos, cuestiones que tienen que ver con la irritabilidad del sistema nervioso, puede ser inclusive de gran utilidad en los casos en los que llega a desarrollarse ya un cuadro de osteoporosis. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, si usted desea una fórmula que se comunique con nosotros, nos ayudará bastante que usted nos proporcionara un correo electrónico pues a donde envía su fórmula para que usted la reciba pronto y usted inicie su tratamiento pues de inmediato. Nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página en la que elaboramos al día, ¿no? La que en cada programa elaboramos para usted. La colocamos en nuestra página y se van acumulando varias, todas testimoniadas, esas fórmulas. Las puede reenviar a un amigo que no tenga fórmula para algo que esté padeciendo o bien lo puede utilizar usted misma o bien así puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea la que requiera. La escoge, selecciona y la pide directamente para que le llegue a su... Lo sentimos obesos. Mucha gente se siente obesa y no lo está. O dice que su cuerpo le desagrada y no es así. Está bien la persona o sea, se ve bien, se ve bonita, se ve agraciada, pero bueno, en su mente no se ve la misma persona con esta opinión. A veces uno no se siente querido, son estados emocionales que nos alejan de un apetito normal o regular, pero bueno, hay que retomar el camino, hay que atendernos debidamente. Hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva aguacate criollo, encina de mar, nuez de castilla, acahual, lúpulo, germandrina. Menciono otra vez, aguacate criollo, encina de mar, nuez de castilla, acahual, lúpulo, germandrina. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Suplementos, levadura de cerveza, aceite de salmón, ácido oleico con vitamina B12, castañal bravo, nuevamente, levadura de cerveza, aceite de salmón, ácido oleico con vitamina B12, castañal bravo. Ahora, el suplemento adicional se puede utilizar para coadyuvar con la fórmula o bien de manera independiente, ¿no? Se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune. En este caso, también fortalece el sistema digestivo, sistema nervioso para equilibrar, ¿no? Para sentirnos y estar más protegidos con mejor balance. El elixir que contiene AMLA, el elixir que contiene AMLA, la clave es 1801, 1801, se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día es suficiente al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador. Esto es diariamente, la fórmula está completa. Vamos al corte, regresamos. bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando vía telefónica y que las atendemos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, mi nombre es Alejandra. Bien, Alejandra, buenos días, adelante, te escucho. miro 1,48. Sí, correcto. 38 kilos. 38 kilos, sí. 51 años. 51 años, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Doctor, tengo ampollas en la piel, en la boca me salen con sangre, no puedo tomar vitamina B12 porque me empiezan a salir esas ampollas. Quiero comer gelatina, mariscos, incluso de la banda de azul, todo lo que contenga vitamina B12 me salen en polla y me dijeron que es epidermólisis bulosa. Tengo la piel muy, muy clarita. Sí. También tengo hemorroides y estremimiento crónico. Sí. Tengo ojos secos, catarata, carnosidad. Sí. Como 20 años tomando clonazepam para dormir, ya no quiero tomar pastillas la melatonina no me ha dicho nada, o sea, no me funciona. Bueno. También tengo bronquitis crónica y mucha mucosidad, doctor. Es todo. Bronquitis crónica y mucosidad. Mucha mucosidad y se me tapa mucho la nariz. Ya usé el poleo, me lo he puesto y la cabezona de río también me la he puesto. Sí se me tapa la nariz, pero en ese mismo día se me vuelve otra vez a tapar. Entiendo. ¿Qué más? También siento alrededor de la cara, alrededor de la nariz, de la boca, como mucha comezón que se me fue recorriendo hasta la ceja y me entró como en los ojos porque se me enrojece y me da mucha comezón. Sí. Por las pestañas me entró esa infección. también entonces. Bueno, entonces vamos a hacer tu fórmula para que te recuperes. Entonces vamos a escoger las plantas. La primera planta que vamos a escoger costomate. Vamos a no tanto. Entonces utilizamos costomate, chinanteco, zampasúchil, flor, trebon rojo, maracuya gigante. Por lo siguiente entonces costomate, te chinanteco, zampasúchil, flor, trebon rojo, pexto, maracuya gigante. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Vamos a buscar lo que vamos a ocupar entonces. Empezamos con guayacol y eucaliptol. Sería la primera. Utilizamos sangregado. Espirulina también. Luteína. O así, guayacol y eucaliptol. Sangregado. Espirulina. Luteína. De estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiende a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Habla la señora Mari. Bien, Mari. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene ochenta y nueve años. Sí. Su estatura es uno cincuenta y cinco y su peso treinta y ocho kilos, doctor. Sí. Ella desde el año dos mil doce enfermó gravemente, se hinchó toda y el cardiólogo diagnosticó alta presión, arritmia y fibrilación auricular y desde entonces le ordenó medicamentos como aspirina, protex de cien, losartán, valvulán y laxis. Pero doctor, ella de antes de estos medicamentos no padecía de todo esto que le voy a decir que es alarmante. A ver, después de estos medicamentos tiene tos crónica con flema blanca, baja de peso alarmante, pérdida de masa muscular, muy desnutrida, pérdida de apetito, come pero muy poco, pérdida alarmante de la memoria, pérdida de la visión, tiene catarata en el ojo derecho y obstracción, vena super temporal, retina izquierda, tromosis muy fuerte, problemas de circulación, tiene las venas hinchadas y moretones en las piernas y del tobillo hacia arriba se le han puesto café de color café y las plantas y el talón de los pies los tiene siempre super fríos. Sí. Es estreñimiento últimamente y se le pone dura la parte baja del estómago y orina mucho, doctor, tanto en el día como en la noche, casi cada hora y media orina. sudores en la noche y mucha comezón en el labio inferior de la boca. Tiene muchísima comezón que ya se hizo unas cortaduras. Mucho cansancio y agotamiento. Se cansa al caminar y solo quiere estar o acostada o parada, doctor. Bueno. Y se le están escarapelando mucho sus piernitas, les pellejando, entonces si me pudiera este sugerir alguna cremita para. Sí, con gusto. Por favor, doctor. Ve anotando tu fórmula, no te mortifices. Vamos a recuperarla bien. Bueno, utilizamos lo siguiente, vamos anotando la fórmula, lleva lo siguiente, lleva té a musgo, cena, jurema, zacacil, yuliana, mangle rojo, voy a mencionar otra vez, té a musgo, cena, cena vaina, jurema, zacacil, yuliana, mangle rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Lo tiene que tomar como agua de uso. Ahora, suplementos. Vamos utilizando lo siguiente, maca peruana con vitamina E, vamos a utilizar también ginseng indio, crisantelo con taurina, gelatina natural. Bien, entonces fue lo siguiente, maca peruana con vitamina E, ginseng indio, crisantelo con taurina, gelatina natural. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos, muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Muchas gracias, Jorge Iván. Gracias por la invitación. Nos despedimos con una frase de Seneca. Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video